transmite www.estopensamos.com para todo el ecuador bienvenidos al programa poesía para ti número 2 con la doctora margarita mendoza cubillo doctora buenas tardes buenas tardes voy a recitar el poema escribiré tu nombre del poemario publicado ya en el salón de la ciudad titulado a mi madre aquí infinita escribiré tu nombre en góticas catedrales con la música del tiempo eterno de eternidades escribiré tu nombre con la miel de los panales dulzura de luna tierna al salazón de los mares escribiré tu nombre en los sanales nupciales con las canciones de cuna con tu cantar de cantares escribiré tu nombre madre en mis soledades fue la doctora margarita mendoza cubillo en poesía para ti número 2 si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas nuevos videos gracias gracias